Ahora sigamos con su historia para oír la conclusión de todas sus ideas. El aguaje es una de las especies más consumidas de Amazonía. ¿Pero cómo se consumía? Pues ya estaba maduro el fruto, se tumbaba el árbol porque es muy alto para subir y se llevaba. El próximo año no había el aguaje. Pero hay técnicas ahora, ya se les ha enseñado y muchas poblaciones utilizan estas técnicas y el árbol no se tumba. La arawana, el dragón de la Amazonas, una especie muy querida para los acuarios. El padre cuida a los huevos en la boca. Lo que se hacía es atrapar a la especie, sacaban los huevos, exportaba y pues al padre los comía. Ahora lo que se hace es soltar al individuo y el próximo año hay la posibilidad de poder seguir produciendo esta especie. Entonces los planes de manejo son una excelente opción. Nuestro resultado, hasta la fecha hemos trabajado con más de 80 mil niños en el proceso de educación ambiental. 25 manatíes fueron rescatados y de los cuales 15 ya pudieron retornar a su hábitat natural. Y Quito cuenta con un punto clave para el turismo. Sin haber sido planificado de esta manera, nuestro centro de rescate recibe a turistas y dentro de ellos han venido a visitarnos, por ejemplo, Jack Hanna, que es de Animal Planet. Jane Goodall, la famosa primatóloga que trabaja en la conservación y educación ambiental. Harrison Ford es cacerito, siempre nos visita. Desde el año 2008 hasta la fecha hemos tenido un interesante crecimiento en lo que es visitantes. Este año esperamos llegar a los 25 mil y es una demostración que las actividades turísticas bien llevadas pueden estar financiando proyectos de educación ambiental y conservación. Estamos dando oportunidades a los jóvenes. Lucio, Diana, Grisel, Jackson, vienen de colegios rurales y ahora tienen la oportunidad de ser los guías de los más importantes visitantes que llegan a la región de Loreto. Tenemos, recibimos voluntarios de todas partes del mundo, vienen a aprender la conservación de los manatíes y nuestro proceso de educación ambiental. Pero, como lo ven, hacemos turismo, hacemos conservación, hacemos educación. Pero lo más importante para nosotros es ser una institución generadora de emociones positivas. De nada sirve rescatar a un animal si el animal no percibe que se lo trata bien y no siente esa emoción. Los animales también sienten emociones. De nada sirve hacer turismo si el turista no se regresa con una emoción muy positiva sobre la Amazonía. De nada sirve educar si el niño no lleva una emoción que se recuerde toda la vida. Pues bien, y queremos inspirar, inspirar a la gente para cambiar ese chip. Sí, siempre decimos que los niños son el futuro, pero en realidad los niños son el presente. Ellos son los que actualmente están haciendo el cambio en conservación. Ellos son los que actualmente le dicen a su papá, papá no se bota basura en la calle, no hay que matar el manatí, hay que cuidar el bosque y los monitos. Pues bien, y agradecer también al manatí. El manatí está siendo una especie sombrilla. Gracias al manatí, a lo carismático que es esta especie, es que desperte el interés en las personas. Y podemos hablar de temas amazónicos y se están conservando otras especies. Gracias al manatí estoy parado aquí frente a ustedes y están escuchando temas acerca de Amazonía, que son muy importantes. Bueno, y quisiera pedirles algo en especial. Cuando nosotros hacemos una encuesta en los adultos que cuidan la naturaleza, sean empresarios, académicos, jóvenes, tienen algo en común. De niños tuvieron la oportunidad de estar en contacto positivo en la naturaleza. Pues bien, yo les pido, por favor, que cuando ustedes estén cerca de una playa, estén en el parque, desconectense un momento y vuélvanse a conectar con la naturaleza. Esa es la mejor manera que podemos hacer para ayudarla. El hecho de amar, el hecho de estar en contacto con ella y enseñar a nuestros hijos a estar en contacto, a apreciar el árbol, a apreciar el mar, a apreciar el cielo, eso hace que se despierte el interés de cuidarla. Y es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Muchísimas gracias. Ya lo saben, no solo son el futuro, también son el presente del mundo. Las acciones que tomes importan y pueden causar un efecto gigante en el mundo. No lo olvides. Pero antes de actuar, siempre hay un tiempo para aprender y estar preparados. Pasemos a una última ronda de preguntas con nuestro invitado especial antes de cerrar el tema. ¿Cómo el turismo puede ser una herramienta de conservación y educación? El turismo, como ustedes saben, es una actividad económica que consiste en viajar. Y este viaje, este conocer el lugar, este conocer a la gente, genera lazos de estrechez entre no solamente el territorio, no solamente las especies como el manatí, o los lobos de río, o los guacamayos, sino también genera esa relación con el ecosistema a través de su gente. Conocer la cultura, conocer cómo se desarrollan estas personas, nos hace generar recuerdos importantes. Es por eso que el turismo, a través de la generación de estas experiencias, pero también de los ingresos económicos que ayudan a financiar las actividades de conservación, apoya a la conservación. En el caso de la educación ambiental, el poder generar este tipo de ingresos ha hecho, por ejemplo, que Javier pueda desarrollar el CREA, que es este centro de rescate de la Amazonía. Lo que ha hecho es poder financiar un programa de educación exitoso dirigido a niños de Iquitos. Imagínense esos jóvenes líderes que en los próximos 5 años, 6 años, 10 años, van a poder ser los tomadores de decisiones. Aquí, quién sabe, tengamos un presidente regional de Iquitos que se preocupe muchísimo más por la Amazonía y la conservación de sus recursos en pro del bienestar de la población local. Entonces tendríamos un cambio de actitud. Es por eso que el turismo, a través de generación de recursos, pero también de generación de experiencias, ayuda a la conservación. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en el cuidado de la Amazonía y, en general, de la madre naturaleza? Bueno, uno de los principales roles que deberían tener los jóvenes ahora es poder conocer. Entonces yo los invito a ustedes a conocer sus recursos naturales, su Amazonía, sus áreas protegidas. Y se puede conocer de diferentes formas. Uno puede hacer mediante turismo, puede ir a visitar esas áreas que están alrededor de sus lugares donde residen, o también puede ser a través de los programas de educación ambiental. Claro, todo esto, una vez que ya hayamos pasado y tengamos los protocolos de saneamiento necesarios para poder visitar estos lugares. Pero una vez que pase todo esto, les recomendamos que puedan visitarlos a través de repente de un programa de educación ambiental, de una visita turística o de un voluntariado. Los voluntariados son herramientas principales para que las personas puedan conocer de primera mano cómo es la gestión de un área natural protegida. Yo he sido un voluntario hace ya más de 20 años, por eso tengo acá mi sticker de guardaparque. Todavía sigo siendo guardaparque voluntario, porque me gusta guardar los parques. Entonces pueden ustedes ser voluntarios y una vez cuando termine su voluntariedad van a entender a fondo cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas y cuáles son las necesidades que tienen de conservación estas áreas. Es por eso que cuando ustedes también ya sean profesionales y puedan tomar decisiones, siempre estén pensando en la importancia de estas áreas. Así que yo les recomiendo de todo corazón que puedan ser voluntarios. El Servicio Nacional de las Organes Protegidas tiene un programa de voluntariado en todas sus áreas naturales del Perú. Y ahí pueden ustedes visitar Paracas, conocer Huascarán, conocer Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa o el mismo Parque Nacional del Malu o el mismo Pacaya Samiria, si es que vives en Iquipo. Esperamos que todo este comentario en base al video de Javier los hayan ayudado y les dejo de verdad mucha fuerza para que puedan conocer estas áreas protegidas y mucha salud en sus casas. Muchas gracias. Espero que el testimonio de Javier les haya aprendido la pasión por la naturaleza y también esa chispa de curiosidad. Durante este programa hemos ido descubriendo que existen varios problemas que afectan a la Amazonía y la función que cumplen como pulmones del planeta. Y en consecuencia, esto afecta a todos los seres vivos. A veces los problemas del ambiente suelen como muy grandes para que nosotros podamos hacer algo al respecto. Por supuesto, es un trabajo que no podemos hacerlo a solas. También Javier se dio cuenta de esto y armó una estrategia para poder lograr lo que quería. Esa estrategia era inspirar a los demás. Para hacerlo, luchó para ayudarlos a generar esa conexión con la naturaleza que para él era tan importante. Le inspiraba tanto que él se levantaba cada día para trabajar por conservar el ambiente. Así como lo logró Javier, nosotros también podemos inspirar en los demás nuestras propias pasiones. Sembrando la curiosidad, la inspiración y esa conexión podemos hacer cambios enormes partiendo desde una sola persona. Nosotros mismos. Ahora te toca a ti y te invitamos a asumir el siguiente reto. Plantear acciones para la protección de la Amazonía o un ecosistema de tu localidad o región. Según tus posibilidades, puedes compartirla con tu familia, con tus amigos, tu profesor o compartirla en una de las redes sociales. Chicos, eso es todo por hoy. Ahorita termina el programa pero espero que estas lecciones se queden con nosotros y que las sigamos aplicando día a día. Recuerden que el TEDxTucuy de Javier y los otros TEDxTucuy están a disposición con solamente buscarlos en la internet. Nos vemos mañana en una edición más de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción de Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú.